El próximo martes 20 de marzo tenemos citada a debate de control político a la secretaria de educación, la doctora Tatiana Aguilar, porque consideramos efectivamente que hay una serie de irregularidades que se han venido denunciando desde el año pasado con el tema de la alimentación escolar, del programa de alimentación escolar PAE. Hay muchas cosas que definitivamente le vamos a pedir a la Fiscalía General de la Nación, a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, que por favor intervenga de manera inmediata. ¿Por qué? Porque nosotros le dimos autorizaciones el año pasado a la doctora Tatiana para que adelantara, le autorizamos vigencias futuras para que adelantara el proceso de contratación desde el año pasado del programa de alimentación escolar. Nosotros en más de seis debates de control político que se hicieron el año pasado y el año antepasado, logramos demostrar que efectivamente el proceso contractual a través de bolsa mercantil tenía muchas falencias. ¿Por qué? Porque se colocan unos precios techo y los contratistas comienzan a bajarse y realmente para ganarse, comienza la puja y para ganarse el contrato, pues lo que ofrecen son cosas muy por debajo de la calidad esperada. Entonces, la primera situación que vamos a demostrar es por qué si la Secretaría de Educación tenía la autorización por vigencias futuras, ¿por qué no contrató el año pasado la alimentación escolar para este año? Para que los niños tan pronto entraran en el mes de febrero, inclusive algunos entraron la última semana de enero a estudiar, ¿por qué hasta ahorita, hasta el mes de marzo, se abrió el proceso de licitación para el PAE? Esa es la primera situación. La segunda es, estamos sumamente preocupados porque hicimos un requerimiento de información y nunca nos han llegado los informes de supervisión. Si ustedes se dan cuenta, lo único que nos permite a nosotros revisar cómo fue el comportamiento del contratista y cómo fueron los productos entregados son los informes de supervisión. Nos llama poderosamente la atención porque el año pasado ya habíamos solicitado los informes de supervisión del 2016 y del 2017 y la Secretaría siempre evade, siempre nos dice que trae un CD, el CD que nos envió no abre la información, siempre dice que no lo anexa, no lo anexó. Entonces estamos supremamente preocupados porque queremos preguntarle a la Secretaría de Educación qué esconde, qué está escondiendo la Secretaría de Educación y por qué no entrega la información a los concejales cuando es su deber, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley, entregarle al Consejo toda la información que se requiera. Entonces hay una serie de situaciones que se van a evidenciar y que efectivamente la Secretaría de Educación tendrá que responder. Hemos citado ese día al personero municipal, al contralor municipal, porque ellos también tienen una serie de procesos que se abrieron con respecto al tema del programa de alimentación escolar y estamos invitando de manera respetuosa a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía para que después del debate intervenga de manera inmediata el proceso de alimentación escolar PAE en el municipio de Ibagué. Gracias.